Para subir a tu nido, para subir a tu nido, dame la mano paloma, para subir a tu nido. Para subir a tu nido, para subir a tu nido, que me han dicho que estoy sola y vengo a dormir contigo. Para subir a tu nido, para subir a tu nido, que me han dicho que estoy sola y vengo a dormir contigo. Para subir a tu nido, para subir a tu nido, que me han dicho que estoy sola y vengo a dormir contigo. ¡Qué guapo! ¡Qué delante! ¡Qué guapo! 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 ¡Qué gu